En el marco del plan especial de limpieza, implementado por la administración distrital en 49 corredores viales, las empresas de aseo están atendiendo con frecuencias adicionales de recolección las vías por donde se están desplazando, las delegaciones presidenciales y gubernamentales que llegaron a Cali para la conferencia latinoamericana y del Caribe sobre drogas. Estamos haciendo un tema de limpieza sobre bastantes vías, una de las entradas a Cali por el sur, por la parte norte, entrando el aeropuerto, todas las vías que van a estar, la movilización de todas estas visitas tan importantes que va a tener Cali. También se están atendiendo con frecuencias adicionales de recolección los corredores viales ubicados en zonas hoteleras y gastronómicas del oeste y norte de la ciudad. En estos momentos tenemos más de 40 vehículos trabajando adicionales a lo que normalmente se ven en la frecuencia diaria, entre volquetas, compactadores, minicargadores. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos también hizo recorridos nocturnos para revisar el estado de las luminarias en cinco zonas de la ciudad por donde se están desplazando las delegaciones presidenciales y gubernamentales, como las avenidas Tercera Norte y Sexta Norte y la Carrera Primera. Entonces se hicieron alrededor de 140 reportes de luminarias con fallas. El compromiso es que en Cali salga a reparar estas luminarias. Con todas estas acciones, la administración del médico Jorge Iván Ospina busca dejar en alto el nombre de la ciudad para un evento trascendental para Cali, Colombia y toda la región, como lo es la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas.